Bueno, chavos, continuando con los diferentes estilos de alimentación, los diferentes planes para que ustedes puedan bajar la grasa corporal, hoy le toca el turno a la dieta cetogénica, la ketogenic diet, la famosa keto. Es un muy buen plan, es súper bueno cuando usted quiere bajar la grasa corporal, pero tiene que entenderla, tiene que saber exactamente cómo es que nuestro cuerpo responde a este tipo de alimentación y tiene que asegurarse que no va a cometer unos errores, le voy a mencionar los errores que mucha gente comete cuando está haciendo la dieta cetogénica. Es un buen plan, pero vamos a tocar todos los pros y los contras de la dieta cetogénica. Lo primero, ¿qué es la dieta cetogénica? Bueno, la dieta cetogénica es un estilo de alimentación que consiste en, se supone que usted consuma de sus calorías diarias un 70% de esas calorías provenientes de las grasas, un 25% de esas calorías provenientes de las proteínas y solamente un 5% de esas calorías provenientes de los carbohidratos. O sea, es sumamente baja en carbohidratos y es sumamente elevada en grasas. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que se pretende lograr con la dieta cetogénica? Para resumirlo, chavos, les voy a explicar un poquito cuál es la idea detrás del plan cetogénico, detrás del consumo de altas grasas y de los bajos carbohidratos. Lo primero que vamos a considerar es que desde que nosotros nacimos hemos estado consumiendo carbohidratos. Desde que salimos de la panza de nuestra mamá, nosotros es carbohidrato y carbohidrato, carbohidrato. Nuestro método primario de energía es el carbohidrato. Sin embargo, cuando se trata de la grasa ya acumulada en nuestro cuerpo, es energía. Es energía acumulada para ser utilizada en un caso de emergencia como combustible. Eso es la grasa. Pero nosotros no le damos utilidad a la grasa porque siempre estamos comiendo. Siempre, siempre estamos comiendo. Entonces, es cuando comenzamos a acumular y acumular grasa. Bueno, cuando nosotros eliminamos de gran manera el consumo de carbohidratos, que esto es lo que se hace con la dieta cetogénica, nuestro cuerpo comienza a aprender a utilizar la grasa como método primario de energía. La grasa, los ácidos grasos, nuestro cuerpo los lleva a la metocondria, los convierte en cetones y se utilizan como energía. Ese es un tipo de energía mucho mejor que la energía proveniente del glucógeno, del carbohidrato. Cuando ya ustedes están en cetosis, cetosis es cuando ya ustedes están en la etapa en la que su cuerpo ya está utilizando la grasa como energía, ustedes van a sentir unos grandes niveles de energía. Se van a sentir muy bien, van a tener mejor enfoque, van a tener mejor visión, van a tener mejor vida a nivel general. Ahora, cuando nosotros eliminamos el carbohidrato, obviamente solamente son 5% de nuestras calorías que vamos a obtener del carbohidrato. Esos 5%, esos 5% lo vamos a obtener del poco 0.1 carbohidrato, 0.1 gramos de carbohidratos que tienen tal vez el brócoli, del gramo de carbohidrato que tiene otra verdura y así sucesivamente. Eso no significa que usted va a comer algún otro tipo de carbohidrato. Bueno, este plan es muy bueno. Lo único, lo único es que no es un plan sostenible. Hay personas que me dicen que han estado en la dieta cetogénica por 6 meses, un año. No, eso no es posible. Por lo menos, no en la dieta cetogénica hecha de la forma correcta. La dieta cetogénica es para que usted la haga por un periodo de 6 semanas y retome los carbohidratos. No, porque al final de cuentas, el carbohidrato también es importante. Es lo que le da energía a nuestro cerebro y es muy importante que usted retome el carbohidrato. Ahora, cuando se trata de la dieta cetogénica, hay muchas personas que la critican, pero es porque probablemente no lo han hecho de la forma correcta. Si en algún momento usted hizo la dieta cetogénica y tuvo rebote, es porque no le explicaron exactamente qué es lo que sucede con la dieta cetogénica. Al nosotros eliminar el carbohidrato, lo primero que va a suceder es que nos vamos a deshidratar. Son hidratos de carbono, nos vamos a deshidratar. Por eso, cuando usted está llevando la dieta cetogénica, se le recomienda fuertemente que aumente su consumo de sodio, de potasio, de magnesio para que no se deshidrate. Tiene que estar tomando caldo de res, caldo de pollo para mantener la hidratación. Y el efecto secundario peor de la dieta cetogénica es la deshidratación. Con la deshidratación viene el pro flu, que es hachaques como si tuviera usted el flu. Le puede dar diarrea, le puede dar dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Le pueden dar un sinnúmero de hachaques que se debe no tanto a que usted está consumiendo grasa, sino que se debe a la deshidratación por la no existencia de carbohidratos. O tenemos que tomar eso en cuenta. Ahora, cuando hablamos de la deshidratación, estamos hablando de que su cuerpo va a depletarse de una forma extrema. Una forma extrema es que la primera semana usted probablemente va a bajar 8 o 10 libras. Mucha gente se emociona cuando baja 8 o 10 libras y dice, ¡Wow! Esta dieta es maravillosa, pero ¡hey! Esas 8 o 10 libras que usted está bajando, eso es simplemente la deshidratación. Es agua. No significa que usted está perdiendo grasa todavía. Por lo menos, no todas las 8 libras son de grasa. Eventualmente, usted ya pasa a esa etapa del quiroflu. Eventualmente, ya usted hizo lo que tenía que hacer consumiendo su sodio, potasio y magnesio para contrarrestar la deshidratación. Entonces, usted comienza a bajar libras ya de lo que es grasa corporal. Va a comenzar a bajar. Si usted dura por lo menos 3, 4 semanas más después de haber pasado el quiroflu, dentro de la dieta, usted va a bajar por lo menos otras 15 o 20 libras. Esto es con seguridad, ¿ok? Pero, antes de que usted se salga de la dieta, tiene que considerar que en cuanto usted coma carbohidrato de nuevo, su cuerpo va a retener de nuevo esas probablemente 8 o 10 libras que usted había bajado al principio, que eso era el líquido. Entonces, eso es lo que mucha gente no explica. Y resulta que la señora bajó 30 o 40 libras, se siente muy feliz. Cuando se sale de la dieta, retoma 10 o 12 libras. Y no le habían explicado que eso es normal porque es parte de la rehidratación de nuestro cuerpo. Entonces, es un muy buen plan, pero no es sostenible. Eso es algo que yo no lo recomendaría por más de 8 semanas. Ahora, hay personas que incluyen algunas frutas dentro de la dieta cetogénica. Hay personas que incluyen cosas que realmente no se tienen que incluir. Hay personas que compran productos que dicen keto-friendly, solamente porque tiene 2 nada más gramos de carbohidrato. Bueno, esta persona no está haciendo una dieta cetogénica al 100 como tendría que hacerlo. Lo que está haciendo es algo más moderado en carbohidratos, bajo en proteínas y en grasas. Pero no realmente es una dieta cetogénica como se tiene que hacer. Ahora, una cosa muy importante y que no puedo pasar por desapercibido es el punto, chavos, en que cuando se trata de la dieta cetogénica, la proteína tiene que ser muy baja. Y eso lo digo porque todos sabemos que cuando estamos en un déficit calórico, cuando estamos tratando de perder peso, lo más importante es elevar nuestra proteína para mantener nuestro músculo, para poder reparar rápido y seguir viendo resultados de pérdida de grasa, más no pérdida de tejido muscular. Dentro de la dieta cetogénica, la proteína se disminuye de gran manera. Si usted antes consumía 150 o 200 gramos de proteína, con la dieta cetogénica va a consumir por lo menos 70. Ahora, aquí es donde viene la pregunta, ¿pero qué va a pasar con mi músculo? ¿Mi músculo se va a perder? ¿Voy a catabolizar? Bueno, teóricamente eso no sucede. ¿Por qué? Porque cuando no hay existencia de carbohidrato en el cuerpo, el páncreas deja de hacer tanta secreción de insulina. La insulina se controla. Al no existir esa secreción de insulina, nuestra hormona de crecimiento tiene un ambiente perfecto para poder hacer su trabajo, mantener nuestro músculo e incluso producir más músculo dentro de la dieta cetogénica. La hormona del glucólogo está presente, también nos estimula para poder nosotros cumplir con esa necesidad de mantener y crear más músculo. Entonces, el ambiente hormonal se vuelve óptimo. T3 está presente también. Todo se vuelve maravilloso cuando se trata de la dieta cetogénica. Seguimos bajando la grasa corporal y manteniendo nuestro músculo. En algunas ocasiones podemos aumentar algo de músculo. Entonces, eso es lo que se hace dentro de la dieta cetogénica. ¿Pero qué sucede cuando una persona está haciendo la dieta cetogénica y tiene miedo a cortar la proteína y comienza a comer proteína? Probablemente en vez de comer, porque se tienen que comer muchas grasas. Entonces, probablemente esta persona, en vez de comprar carne molida, que sea 80-20, por ejemplo, 73-27, que sería la carne más grasosa, compra la carne magra, la carne 97-3, la que tiene menos grasa. Bueno, el consumo de grasa no sería lo suficiente. El consumo de proteína sería muy elevado. Entonces, esta persona no entraría a cetosis. La estaría pasando mal, porque estaría en un punto en el que ni entra a cetosis ni sale de low carbs. Entonces, se sentiría demasiado mal. Ahí es donde ustedes tienen que ser conscientes de lo que están haciendo y saber elegir sus alimentos. Y bueno, esto es solamente un resumen de lo que se trata cuando es la dieta cetogénica. Si ustedes quieren que le dé más enfoque a este rollo, explicarles cómo diseñar un plan, explicarles cómo es que podemos hacer para controlar el consumo de grasas. El consumo de grasas, por ejemplo, grasas malas, saturadas y sucias. Eso se hace en la primera semana. Después que ya entramos a cetosis, bajamos el consumo de grasas sucias, lo mantenemos con grasas limpias para que nuestro cuerpo pueda darle utilidad a la grasa que tenemos acumulada. Porque ese es el punto, que nuestro cuerpo aprenda a utilizar la grasa como método primario de energía y eventualmente comience ya a consumir la grasa que tenemos nosotros. Entonces, se nos va a ir el apetito porque ya el cuerpo no va a sentir la necesidad de estar mandando una señal. Necesito fuel, necesito fuel combustible porque ya lo tiene, ya lo encontró. El apetito se va y uno simplemente comienza a bajar caloría, a bajar grasa, a bajar peso y es un muy buen plan. Es un muy buen plan, pero es muy contraproducente. Eso tenganlo, chavos, en la mente. Es algo que ustedes se lo van a hacer, tienen que asegurarse que lo hacen de la forma correcta. Que una persona que tenga conocimiento en el tema de los que puedan guiar por un buen camino. Porque si no, hey, tenemos la grasa y tenemos el carbohidrato. Esto es como si tuviéramos un galón de combustible o un cerillo o un cererón en la otra mano. ¿Ok? Por sí solos, no nos van a lastimar. Pero si faltan los dos, vamos a explotar. La grasa por sí sola es neutral, no eleva la insulina, no se acumula. El carbohidrato, si lo mezclamos con la grasa, va a haber aperturas ahí de acumulación de grasa, como ustedes no tienen una idea. No queremos carbohidratos y grasas de gran manera en una dieta. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Ahora, cuando se trata de los contras de la dieta cetogénica, podría mencionar muchísimos, pero les voy a decir que uno de los contras de la dieta cetogénica es obviamente el factor psicológico, el factor que perdemos bastante peso en una semana, pero que cuando nos salimos de la dieta vamos a retomar gran parte de ese peso, como lo dije anteriormente, por la rehidratación. Ese es uno de los factores. Segundo, en que estamos bastante limitados a la hora de escoger nuestros alimentos. Sí hay chorizos, sí hay carnes que son bastante, como el ribeye, por ejemplo, que tienen bastante grasa porque son muy marmoleados. Hay un montón de cosas, los huevos, las yemas de huevos y todo eso, todo eso se puede consumir. Pero llega un momento que el cuerpo como que se comienza a hastear de lo mismo. Entonces ya como que no se vuelve muy placentero. Otra desventaja de la dieta cetogénica es el hecho de que no lo podemos llevar por un largo periodo de tiempo. No es un estilo de vida, no es sostenible. Escuchen esto, no es sostenible. La dieta cetogénica se puede hacer por un periodo corto, no más de ocho semanas. Así que si usted tiene una de las dos semanas de la dieta cetogénica, usted tiene una semana. Ahora, una cosa que yo utilizo la dieta cetogénica y me ha funcionado muy bien, es no tanto para la pérdida de peso en mis clientes, sino para sensibilizarse a la insulina. Cuando nosotros estamos acostumbrados a consumir mucho, 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 mucho carbohidrato, el páncreas hace secreción de insulina demasiado. Todo el páncreas está produciendo insulina. Es tanto que el páncreas llega un momento que ya la insulina no nos hace efecto, nos volvemos resistentes a la insulina y es cuando viene la prediabetes. Entonces, para evitar esto, cuando yo veo personas que comen demasiado carbohidrato y no se pueden controlar, un plan cetogénico les ayuda porque les da ese pequeño descanso al páncreas y para cuando ellos vuelven y retoman el consumo de carbohidratos, ya no necesitan tanto carbohidrato, ya el páncreas está haciendo la secreción de insulina solo lo necesario. Ya se les quitó esa tendencia a ser prediabéticos y un sinnúmero de beneficios suceden. Ese es el mayor beneficio que ustedes le pueden sacar a la dieta cetogénica. Para eso es que yo lo utilizo. Obviamente va a bajar uno algunas libritas, pero lo más importante es la sensibilidad a la insulina, que eso es algo que todos necesitamos. Se lo dijo, chavos. Esto fue la dieta cetogénica. Espero que haya llegado hasta el final. Recuerde, ya tenemos pelio, ya tenemos la dieta cetogénica. Si no ha visto los videos de pelio, váyase a los videos que tengo aquí en mi cuenta y ahí va a ver todos los videos relacionados a pelio. Hoy fue la dieta cetogénica. Mañana vamos a tocar todo lo que es el ciclado de carbohidratos. Cómo pueden ustedes darle utilidad al ciclado de carbohidratos también para bajar la grasa corporal. Se los dejo por ahí. Esto fue Eli, su entrenador personal y Coach Nutricional. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!